Ahora, a partir de hoy, ¿a qué te vas a vivir con la mishita? ¡Hola! Hola, mishita. Hola, Karin. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Como que ya no quieres hablar, ¿verdad? Lo que pasa es que... Más o menos. ¿Cómo será? Más o menos. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? No quiero decir clavos. ¿Clavos de qué? ¿Clavos de madera o clavos de olor? No, de problemas. Ah, bueno. Mira, no me da a trair ahorita porque ahorita no, ahorita estoy atrojada. ¿Por qué estás atrojada? Porque sí, después me tiene problemas para ti. No, no, usted no tiene que estar atrojada. Aquí te traen una sorpresa. Sí, pero no me da a trair ahorita. ¿Qué coche es? ¿Qué coche es? Sí, pero no me da a trair ahorita. Sí. ¿Cuál es el día? ¿Qué coche es? Sí, me da a trair ahorita. Sí, me da a trair ahorita. Sí, me da a trair ahorita. ¿Y por qué más se me da el cochecito? Es porque yo tengo buenos ahorros durante meses y total todo lo que ahorré, pues ahí compré ese cochecito y te lo voy a regalar para que lo quides. ¿Gastaste todos tus ahorros en ese cochecito para regalármelo? Sí. Pero esta es una gran responsabilidad, Carlitos. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Me vas a ayudar a mantenerlo, va? Tienes que darle su concentrado, su maíz, su bebida y todo eso. ¿Y cómo se cuida? ¿Sólo come maíz? Sí, sí, solo come maíz, restos de comida, maíz, restos de comida y incluso si puedes darle un poco de monte, pues se come monte también. Ay, bueno, Carlitos, gracias. Ahí ponelo adentro porque no sé, me puede dar. No, no, no muerde, mire. Gracias. Gracias, Carlitos. Y ahorita lo vamos a, le vamos a poner.